Cuando se produce un accidente laboral en un contexto donde están involucradas empresas, contratistas y subcontratistas, determinar la responsabilidad legal puede ser un proceso complejo, explican dos expertos, quienes detallan es primordial que ambas partes hayan proveído de equipos de seguridad y cumplir otras garantías mínimas laborales. Recordemos que así como el contratante o el empleador subcontrata a otro, deben de tener la misma calidad, la misma responsabilidad para con el empleado, pues con el contratado. En este sentido, para el empleador debe de estar constituido como tal, debe de garantizar al empleado las garantías mínimas laborales, seguridad, equipo, lugar de trabajo idóneo para que desempeñe cualquiera el cargo que sea, o cualquier labor que vaya a desempeñar, ¿verdad? En principio lo que es la seguridad laboral. Iniciar nosotros nos vamos a regir lo que dice la ley 618. La ley 618, en su artículo 34, nos manda a los contratas y subcontratas, donde exigen el artículo de que se debe de cumplir los requisitos mínimos de la ley 618 y del Código del Trabajo. ¿Qué significa esto? Que los contratas y los subcontratas tienen la misma responsabilidad que el principal, o sea, que el que inicia el contrato con ellos. El experto en higiene y seguridad ocupacional, Carlos Adán Rodríguez, explica que si la empresa subcontratista no puede cubrir en su totalidad los gastos de la persona implicada en un accidente laboral, tendría que ser el contratista quien asuma la responsabilidad. Otra cosa también que tenemos que estar claros de que si el contrata no tiene con qué cubrir esta parte de lo que es indemnizaciones, lo que son sanciones monetarias, el principal se vuelve solidariamente responsable de esto. ¿Qué significa? Que el principal asume las indemnizaciones y asume las sanciones económicas. Estamos hablando que esto va de acuerdo al sector, de acuerdo a lo que dice el reglamento de la ley 618, en el artículo 72, la sanción va por salarios del sector. Sí, el artículo 9 es específico, establece las responsabilidades que son iguales, estamos hablando del empleador, el contratista y el subcontratista, o sea, hay tres calidades de empleadores. Bueno, ya aparte, ¿verdad?, lo que son situaciones de doméstico, pues eso se exceptúa de eso también. Ambos expertos coinciden en que las leyes garantizan que los trabajadores reciban indemnizaciones justas y adecuadas independientemente de su relación contractual con la empresa principal o la subcontratista. Guillermo Rodríguez, VozTV.